Toda la comunidad de Inés Indar nos juntamos para hacer este petitorio. Por todo lo expuesto solicitamos, uno, que se detenga por presentada la siguiente denuncia y se intervenga para que se separe del ámbito institucional a la profesora Monla, hasta tanto se investigue lo sucedido, puesto que está entorpeciendo el desarrollo de la investigación, artículo 139, ley 10.579. Dos, se investigue lo que aquí denunciado y mientras se resuelvan las acciones a seguir, se tomen las previsiones para evitar que la profesora Monla tenga actitudes de maltrato hacia nuestras trayectorias y o pueda realizar de forma personal y unilateral sin supervisión acciones que posteriormente afecten nuestros derechos estatutarios. Por lo expuesto, expresamos reserva al derecho de realizar las presentaciones correspondientes en el marco de las normas específicas del derecho administrativo docente y de lo establecido en la Ley de Violencia Laboral número 13.168. Más allá de la presente denuncia, sin más, saludamos atentamente. Será justicia. Bueno, estamos convocados con la comunidad Inesindar, yo represento al auxiliar, soy su abogada y en realidad estamos muy consternados por los hechos que sucedieron y queríamos venir a la institución a pedir explicaciones a las autoridades, dado que entendemos que podría haber situaciones donde no se cuidó a un niño, a su familia, donde no se cuidó al auxiliar de la institución y en definitiva lo que queremos es que los procedimientos se realicen como se deben, que los procedimientos que se realizaron se revisen y en realidad nuestro reclamo tiene que ver con esto, de que si se supone que hay actuaciones que deben hacerse para el cuidado de todos, para el cuidado sobre todo de esta comunidad, que se nos den explicaciones de cómo se realizaron. Estas presunciones nos preocupan porque hoy por hoy lo que queremos es que se realicen todos los actos educativos desde los acuerdos y acá lo que evitamos entre todos es que ocurran injusticias y ocurran actos autoritarios. Esto es bueno, por eso estamos aquí reunidos y por esto nos convocamos frente a la institución. ¡Gracias!